de la ciudad de Tijuana. Bien, ya estamos de regreso y por supuesto que hay más noticias. Hace unos momentos le comentaba una información que nos pasó el regidor Pérez Sauceda del ayuntamiento de Tijuana. Él nos decía que se estarían rentando doce vans y quince patrullas de doble cabina y además iban a destinar treinta y un millones de pesos para la compra de otras treinta patrullas. Esto nos lo dijo y se lo informó hace un momento el regidor Luis Pérez Sauceda. Hoy hubo sesión de cabildo y se ratificó evidentemente esto de la renta de las vans y de las patrullas e incluso se hizo llegar a los regidores un documento que es el contrato de este arrendamiento, un documento que también por cierto se publicó en Facebook y que consta de unas catorce cuartillas en donde bueno ahí se se exponen las condiciones a través de las cuales un contrato de arrendamiento como cualquier otro por supuesto a lo que las partes se comprometen y demás. Y bien esto fue sorpresa para los regidores en el ayuntamiento de Tijuana y por esto entablamos comunicación justamente con el regidor Manuel Rodríguez Monarres del partido Encuentro Social. Manuel ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Roxana, te saludo con afecto a ti y al auditorio. Igualmente Manuel platícanos qué pasó en la sesión de cabildo de sorpresa, les llegaron con el contrato, ¿Sabían ustedes que que les iban a entregar este contrato de arrendamiento? Fíjate que en realidad, bueno, lo que fue sorpresa es que nosotros pensábamos o esperábamos que el contrato que nos iban a entregar era el contrato de los camiones recolectores. Desde hace al menos dos semanas ya se había filtrado algunos medios de comunicación este contrato que por cierto pues hoy digamos de manera tardía dan a conocer en un intento o al menos así lo entendemos de buena voluntad, pero también que pues en realidad no representa nada nuevo en materia. Lo nuevo es saber que que hay una intención de comprar treinta patrullas por treinta millones de pesos de un fondo federal, pero si si vamos a adquirir treinta patrullas, la pregunta es ¿Por qué se rentaron otras veintisiete? ¿Por qué con esos mismos veintisiete millones que se van a pagar a Turbofin? ¿Por qué no se compraron patrullas? Es decir, ¿Cuál es la necesidad de arrendar y que el propietario de las patrullas del ayuntamiento sea Turbofin? Claro. Es la parte que no entendemos. Manuel, ¿Hubo algún momento en el que ustedes pudieran cuestionar esto? Es decir, ¿Por qué se rentan y no se compran una patrulla? ¿Cuál es la vida útil? En fin, ¿No? Esa información que que a todos nos brinca de entrada. Sí, el cuestionamiento, pues, ¿No? Decían que no íbamos a entrar al fondo del asunto, que nada más íbamos a probar los recursos, pero el tema es que no podemos entrar al fondo del asunto porque los asuntos que tienen que ver con los procesos de compra, renta, adquisición de cualquier bien, no se someten a consideración del cabildo. Entonces, la sorpresa fue, sí fue una sorpresa porque cuando venía el secretario particular repartiendo los sobres con el contrato, todos nos fuimos con la finta pensando que eran los, pues, el contrato famoso de Turbofin para los camiones de colectores. Entonces, yo, la verdad, sentí hasta en un momento dado júbilo, y en cuanto voy abriendo el contrato, pues, me doy cuenta que es el de las patrullas, por eso, de voté pronto, reaccioné, y le dije al alcalde, pues, ¿De qué se trataba? Que si era una burla, porque no era lo que estábamos esperando. Entonces, el contrato de los camiones se alega que porque nosotros pusimos una denuncia, se tiene que guardar secrecía de la investigación. No se tiene que guardar, se tiene que guardar efectivamente, como dice la síndico, secrecía de la investigación, pero no secrecía del contrato. Es decir, aquí el contrato que nos dio la 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 el alcalde, en su cláusula diecinueve, décimo novena, dice, las partes acuerdan que el presente contrato y la información derivada del mismo tiene el carácter de confidencial, por lo que no podrá ser utilizada, revelada, o divulgada, a ninguna persona física o moral. La pregunta es, ¿Cómo estos tres funcionarios que firmaron este contrato de las patrullas, cómo es posible que a sabiendas que están utilizando recursos públicos pacten con un particular confidencialidad? Eso es inadmisible. Eso la ley de transparencia no lo permite. Y esa esa cláusula, esa misma cláusula, debe de estar vertida en el texto del contrato de los camiones. Claro. Y esa es la razón principal por la que no conocemos hoy por hoy, el otro contrato de los sesenta y ocho millones, ¿No? Entonces, fue un, yo lo vi como una maniobra, ¿No? Una maniobra, este, aplaudo, aplaudo que finalmente lo hagan de frente, pero ojalá que esto lo hubiesen hecho hoy, la sorpresa hubiese sido si lo hubiesen hecho con el contrato de los camiones. Así es, o sea, es una buena noticia saber que se les entrega el contrato de arrendamiento de las patrullas, mismo que deberán ustedes analizar, me imagino a detalle, como lo haremos, lo haremos evidentemente todas las personas que lo tenemos y que justamente está en Facebook, en la página del ayuntamiento de Tijuana, de ahí bajé yo este este contrato y me voy a, obviamente, lo acaban de subir, me voy a dedicar a leerlo a a detalle, cosa que también harán ustedes. Y debemos aplaudir esta parte también, ¿No, Manuel? Es decir, podemos ser incisivos y podemos ser críticos, pero esta parte, si la separamos del resto, esto es bueno. Yo creo que todo aportaciones a la transparencia es buena, siempre, siempre se tiene que hacer, pero acuérdate, en política importan mucho los tiempos. Por supuesto. La regidora de Mónica Vega decía, yo lo publiqué en mi Facebook hace dos semanas, por decirte, ¿No? Este mismo contrato. Claro. Entonces, creo que los tiempos son importantes, las últimas tres semanas especialmente han sido semanas políticamente muy álgidas, yo no recuerdo otro momento en el cual un ayuntamiento haya atravesado por lo que está atravesando, pero definitivamente, esta es la actitud que necesitamos, yo creo, no solamente del ejecutivo, sino todos, todos los funcionarios que somos, nos decimos servidores públicos, tenemos que estar siempre atentos de hablar claro, hablar de frente, como tú lo dijiste, Rita, hace unos minutos te estaba escuchando, ¿No? Con honestidad. Claro. Y bueno, pues, este, esto es un avance, falta la otra parte, ojalá que que pronto nos hagan llegar el otro contrato, y esperemos que que también los ciudadanos puedan saber, este, con mayor certeza, qué es lo que está pactando el ayuntamiento, ¿No? Justamente, Manuel, ustedes también el día de hoy estuvieron aprobando esto que platicaba con el diputado hace un momento, con el diputado Andrés de la Rosa, sobre el sistema estatal anticorrupción, y platicábamos de cuánto recurso y cuánto esfuerzo se gasta en trabajar por la honestidad cuando debiera ser algo natural del ser humano, ¿No? Yo le decía al alcalde y a los regidores, a la síndico en sesión, en una especie de reflexión, que cuando juramentamos guardar y hacer guardar la constitución y las leyes mexicanas, pues, no tendríamos que estar creando más burocracia si cumpliéramos esa promesa, ¿No? Esa promesa que hicimos, ese juramento que hicimos ante la constitución y ante el pueblo, y y bueno, por eso la la frase termina, sino que el pueblo me lo demande, ¿No? Así es. Entonces, yo creo que si los servidores nos apegáramos a cumplir nuestras promesas, pues, no habría necesidad de crear, porque ya hay instancias, hay contralorías, hay órganos de fiscalización, hay sindicaturas, y encima de eso tenemos que crear una red de redes que venga a investigar, porque las que hay no funcionan. Entonces, este es es a todas luces bueno, porque era una una situación que veníamos exigiendo, yo reconozco, por ejemplo, la labor que en este sentido hizo Coparmex, ¿No? En empujar el sistema, pero también me parece que, pues, al final de cuentas, si no hay independencia de los órganos, ellos acaban siendo, pues, como acabó la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, ¿No? Siendo parte o avalando parte de lo que el sistema quiere que que investigue, ¿No? Así es. Por ejemplo, hoy tenemos que se han investigado no sé cuántos gobernadores, ¿Verdad? Y muchos de ellos han tenido que rendir cuentas, pero todavía hay muchos funcionarios federales, muchos funcionarios estatales y municipales, que, pues, de alguna u otra manera se han salido con la suya de llevarse el patrimonio público, ¿No? Entonces, eso es lo que queremos, qué bueno que haya más ojos de la sociedad hoy, qué bueno que los grupos organizados estén presionando y finalmente que seamos, y hay que decirlo, ahí son, fuimos al día de hoy el cuarto ayuntamiento de los cinco que hay en Baja California en aprobar este, este, este modificación a la constitución política del estado de Baja California. Sí, ahora falta estar muy al pendiente, Manuel, y muy vigilantes hacia el nombramiento de quién estará al frente de la Fiscalía Anticorrupción en Baja California. Quedan aproximadamente dieciocho, diecinueve días, el tiempo que se comprometieron el gobernador y los diputados, yo creo que es tiempo suficiente para que saquen una fórmula que esté blindada y permita, como dices, autonomía e independencia. Muy bien. Manuel Rodríguez Monarra, te agradezco infinitamente que nos hayas tomado esta llamada, regidor del Partido Encuentro Social, y por supuesto que estaremos pendiente de todo lo que ocurre en la vida municipal de esta nuestra querida Tijuana. Muchas gracias, Rosana, un saludo afectuoso a todo el auditorio. Gracias a ti. Bien, vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más noticias.